Y hoy los traigo a conocer una ruta de cenotes en la Riviera Maya. ¿Quieren saber dónde es? Una vez más. Ya venga, sí se puede. Sí se puede. Ahí va. Y hoy los traigo a conocer una ruta de cenotes en la Riviera Maya. ¿Quieren saber dónde es? ¡Woo! ¡Familia! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy muy contenta porque vamos a hacer una ruta de cenotes en la Riviera Maya. Estos hermosos lugares naturales que me fascinan y que se encuentran en el estado de Quintana Roo. Pero para empezar vamos a definir qué es un cenote. Un cenote es una formación natural que se da en el suelo y que se abastece de agua y forma estos hermosos paisajes justo como los que podemos encontrar aquí alrededor. Hay de diferentes formas. Hay abiertos como estos. Hay también unos cerrados en forma de cuevas, de cavernas. Todos les van a encantar. Así que, ¿les parece bien que comencemos ya? Les doy la bienvenida a Ruta de Cenotes en la Riviera Maya. Para comenzar este recorrido lo vamos a hacer desde este primer cenote que se llama Cenote Azul. El costo de entrada es de $150 pesos y está aproximadamente a 15 minutos de Playa del Carmen. Ahí me encanta, vean por lo grande que es. Vean qué lindo, qué hermoso, totalmente familiar. Ahorita esta es una base para hacer clavados. Aquí hay aproximadamente 4 metros de altura y 8 metros de profundidad. ¿Cómo ven? ¿Qué dicen? Se antoja aventarse, ¿no? Así que bueno, vamos a conocerlo. ¡Uh! En lo personal, mis cenotes favoritos son los que están abiertos porque como el sol le pega, ilumina muy bonito el agua, se ve mucho más azulito, verdecitos. Díganme, ¿ustedes ya conocen alguno de estos cenotes? Si no, vengan aquí a Quintana Roo, a la Riviera Maya a conocerlos. Familia, algo que me encanta de estos lugares es que nos vamos recorriendo todo el cenote y uno va encontrando diferentes sitios. Por ejemplo, vean donde llegamos de este lado, aquí está mucho más tranquilo, está bastante bajito, está ideal para los niños. De hecho, esto parece como una alberca natural, un cenote es eso, una alberquita natural, donde el agua está saliendo prácticamente del suelo, de los res subterráneos. Vean qué lindo, hay vegetación, hay naturaleza. ¡Ay! Yo me quiero dar un chapuzón. ¿Vamos al agua? Vénganse. ¡Ay, Dios santo! Me imaginé que el agua iba a estar fría, pero no imaginé que tanto. Pero la verdad sí está bastante fresca, pero está muy rica. Y más con este calorcito. ¡Uf! Yo me voy a sentar un poquito aquí para empezar a aclimatarme con el agua. Además, ¿qué es lo que me fascina? Todo esto está lleno de pececitos. ¡Vean, se están acercando a mi pie! ¡Me están mordiendo! ¡No puede ser! ¡Me da demasiada cosquilla esto! ¡Diosito santo! Me hace muchísima cosquilla. Aquí los pececitos se están dando agasajo, se están dando vuelo con mis piecitos, con mis cuoritos, con mis juanetes. Y es que, bueno, tanto que hemos recorrido aquí la Riviera Maya, ya me hacía falta un pedicure y miren, aquí vinieron naturalmente ellos a comerme. Además que les voy a decir algo, ¿eh? Aquí en la quinta avenida hay muchos negocios de estos pececitos que te hacen tu pedicure. Y aquí, miren, vienes al cenote y es gratis. Sales mucho más bonita de tus piecitos. Y bueno, que coman un ratito aquí los pececillos. ¡Vamos! Venimos a encontrar esta sombrita tan rica, tan cómoda, tan a gusto. Y me encantó porque estamos al lado de esta cueva. Quiero que observen cómo se ve el azul ahí en lo profundo. Ahí deben de ser fáciles, unos 6 metros de profundidad. Se ve bastante alto. Y bueno, ustedes se preguntarán, bueno, Brenda, ¿y cómo se crearon los cenotes? Hace aproximadamente 62 millones de años cayó el meteorito aquí en la península de Yucatán, que fue el que exterminó con los dinosaurios. Entonces se supone que este meteorito hizo que toda la parte de la península sea una piedra caliza, como polvosa, como no tan fuerte. Entonces con todos los ríos subterráneos que hay, se hacen un tipo de bóvedas dentro de la tierra, que hace que esta piedra caliza vaya abriéndose y se van dando estas formaciones naturales de estas alberquitas. Vean qué bonito y qué maravillosa es nuestra madre naturaleza. Aquí al fondo hay una plataforma donde la gente se está aventando clavados, chapuzones. Yo la verdad se me antoja subir allá, así que ahorita vamos también a ir a echarnos un clavadito. ¡Claro que sí! Familia, la verdad yo soy bien miedosa para las alturas. ¿Cómo les sufro para aventarme esos clavados? ¿No saben? Pero realmente, pues bueno, está súper bajito además. ¡Una hay que ser valiente! ¡La cosa! Venga, venga, sin miedo, sin miedo, ¿ya? ¡Uh, polé! ¡Pah! ¡Oh, polé! Tardé un poquito, pero se logró, familia. Familia, una recomendación cuando vengan a los cenotes es que si se quieren proteger del sol, se traigan un traje de baño manga larga, porque aquí no se puede poner bloqueador solar, porque contamina el cenote. Para mantener estos lugares así de lindos. Bien, estamos ahorita en el lugar donde es la plataforma de los clavados. De este lado ahorita se están aventando las personas. A ver, díganme la verdad, ¿quién se animaría a aventarse un clavado de aquí? Yo sé que hay muchos de ustedes. Déjenme aquí en los comentarios, Brenda, yo sí me aviento un clavado de ahí. Voy a hacerlos leyendo. Creo que realmente es increíble la visibilidad que hay dentro de esta agua. Está totalmente clarito, transparente. Miren, ¿quieren ver cómo se ve por adentro? Acompáñenme. Los voy a llevar. ¿Listos? Aguante la respiración. Una, dos, y llevamos. ¡Vamos a llegar! Yo la verdad le cambiaría el nombre a este cenote. Que en lugar que se llame... En lugar que se llame cenote azul, que se llame cenote diversión. Por aquí toda la familia está súper divertida. Desde el más chiquito hasta el más grande. Echándose clavados, nadando en esas aguas tan ricas. Y eso es algo, pues, muy bueno también de aquí de la Riviera, ¿no? Que hay para todos los bolsillos, para todos los gustos. Hay unos parques muy caros. Pero también están esos cenotes ideales para toda la familia. Algo sumamente interesante en estos cenotes es que uno puede venir a admirar los colores y se ven divinos. Uno puede venir a divertirse y es genial, pero también hay que tomar la atención en los pequeños detalles que podemos encontrar. Por ejemplo, vean aquí en estas rocas, podemos encontrar estas formaciones. ¿Ya vieron lo que son? Son realmente fósiles. Son fósiles de corales. Y es que hace millones de años la tierra, toda la zona de aquí, estaba sumergida en agua. Y por eso podemos admirar los fósiles aquí en estas piedras. ¿A poco no son fascinantes? Oigan, aquí las piedras están súper resbalosas. Así que no va caminando. Tienen que tener mucho cuidado, no nos vayamos a resbalar. ¿Aquí igual? ¿Sí? Todo está súper resbaloso. Oigan, les digo algo, la verdad es que me llena de orgullo ver a tantas personas de diferentes nacionalidades en estos lugares. Y pues me llena de orgullo porque ese lugar está en México. Esto es de México para el mundo. Y como ciudadanos de cualquier parte del mundo, cuidemos el medio ambiente, cuidemos el planeta, para que estos lugares se sigan preservando. Familia, una gran recomendación cuando vengan a la Riviera Maya es que renten un auto, porque así se pueden desplazar a los diferentes lugares fantásticos que hay por acá. Por ejemplo, es momento de irnos al siguiente cenote y yo me voy a ir en mi camionetita. Que adquirí con la agencia Mario Friend, porque son bastante seguros y lo mejor, muy económicos. Así que aquí les dejo su contacto. Por si quieren pedir información, yo les recomiendo 100%. Y ahora sí, es momento de irnos al siguiente cenote. ¡Vámonos! Familia, y con este maravilloso ritual, estamos llegando a este cenote que se llama Cháctun. Vamos a hacer una entrada al Xibalba, una entrada al inframundo. Mi chamal de este lado me acaba de dar esta limpia con copal. Y es momento de entrar al verdadero mundo maya. Bienvenidos a Cháctun. Esto es lo fantástico de los cenotes, que uno viene caminando en la naturaleza, en la vegetación y no se da cuenta ni se imagina que aquí abajo hay esos paraísos. Ya vamos llegando al de nosotros. ¡Vengan! Guau, vean esto. Uno va llegando y se va encontrando con estas cuevas adentro de la tierra. Literal. Vamos entrando a lo que los mayas llamaban Xibalba, que es el inframundo. Vean estas cuevitas. Aquí está súper fresco. Se siente muy rico. Guau, qué gran. Bienvenida. Familia, estoy sorprendida de estar llegando a este primer cenote que se llama Pishan. Pishan significa alma. Miren, vamos a entrar un poquito. Aquí el agua está bastante fría, porque como no le pega el sol, pues no se caliente el agua. Quiero que vean aquí alrededor, por favor, esta cueva tan sorprendente donde vamos entrando. Esto de verdad parece un espejo prácticamente. Pareciera que abajo todo está lleno de picos, pero es realmente el reflejo del techo lo que lo hace ver así. Voy a empezar a entrar un poquito más. Despacito, porque está muy fría. Uf, aquí tenemos un aproximado de dos metros de profundidad. Está totalmente cristalina el agua, muy limpiecita. Y vean, por favor, aquí al fondo cómo se ve. Está lleno de estalactitas. Vengan, vamos a conocerla. Algo que me ha gustado mucho de este lugar es que es bastante virgen. Así que aquí en los techos podemos encontrar que aún hay murciélagos. Vean estas formaciones que hay aquí adentro de la tierra. Les platico que estas formaciones se deben a los escurrimientos caer en el suelo. Como aquí la piedra es caliza, escurre el agua de arriba y por el calcio que tiene esta agua, porque esta agua está llena de calcio, es que se forman estos piquitos del fondo. Es algo, uf, sorprendente, sin palabras. No manches, ven aquí abajo. Oh my God, oh my God, hay un piz. Familia, en un principio esto da bastante miedo, porque vean, estamos aquí bajo tierra, literal, pero conforme uno va entrando hasta te vas adaptando. Vean, aquí al fondo están los murciélagos volando. Nos dijeron que no hagamos mucho ruido para no asustarlos, así que, shh, calladitos, calladitos. Miren, voy a apagar un segundo la lámpara que traigo aquí en mi mano. Vean, nos quedamos en completa oscuridad. Prendamos la lámpara. A mí me da miedo a la oscuridad. Sí, un poquito de, no sé, se impone mucho este lugar, sin duda alguna. Pero es fantástico, es fantástico. Vean esta piedra que está aquí abajo. Es sorprendente la visibilidad que hay aquí. Se puede ver todo. Asombroso ver y descubrir cómo es la naturaleza, cómo es la tierra en su interior. Este primer cenote Pichal se llevó un 10 de 10. Vamos a seguir conociendo esta ruta aquí en Chaktún. Algo muy importante de este recorrido es que durante todo el trayecto te va acompañando un guía que te va dando información súper importante e interesante para conocer más y amar más este lugar. Realmente cuando tú conoces un lugar más a profundidad es que le puedes agarrar hasta mucho más cariño. Así que no se preocupen que vienen súper seguras. Y vamos llegando ahora a nuestro segundo cenote. Este se llama Chivalvá. Dicen que hay que tener mucho cuidado con la cabeza, pero como se dan cuenta, este lugar está bastante natural. Entonces puede haber ahí unas protuberancias. Así que con mucho cuidado, váyanme echando aguas. Aquí está siendo más chiquito porque este se va cada vez reduciendo más y más. Vengan. Vean lo cerca que estamos de una estalactita. Estamos totalmente rodeados de ella. Aquí realmente hay que tener mucho cuidado. Nunca hay que tocarlas, por favor. Primero, lo más importante es porque las manos tenemos una grasa. Y si la tocamos, ella deja de crecer. Prácticamente se le corta su ciclo de vida. Y segunda, se puede romper. No hay que tocarla. Y quiero que vean cómo se ve aquí abajo. Esto es algo sorprendente. ¡No, hombre! ¡Vean esto! ¿Qué se imaginan que es? Parece como un sueño. Como si fuéramos, no sé, estuviéramos en un mundo diferente, algo así. Esto es sorprendente. Es maravilloso. Vamos a acercarnos un poco más. Voy a entrar aquí en esta agua. Algo muy importante es que hay algunos cenotes que son muy vírgenes como estos y se les ve como una capa blanca arriba. Yo ya había visto esa capa blanca y pensé que era como suciedad o pensé que era como parte de la gente lo que trae de grasa o cosas así. Y me explican que es por el calcio que hay en este lugar. Miren, voy a dar aquí un pasito. Esto es arenita. Es piedra caliza realmente. Vean. Es como si fuera una tipo arenita. Esto se debe a porque hace millones de años aquí en la península de Yucatán estaba lleno de corales. Entonces, esos corales son los que ocasionaron que esté ese tipo de arenita. Vean alrededor todo lo que podemos encontrar. Creo que es la vez en mi vida que más estalactitas he visto. Vean qué preciosas son. Cuando estos piquitos están arriba son estalactitas. Cuando estos piquitos están abajo son estalagmitas. Y cuando se juntan son... A ver, ¿cómo, cómo? ¿Expeliotemas? Mi guía me acaba de decir que sí. Cuando se juntan son espeliotemas o bien columnas. Pero familia, les voy a decir algo. Sinceramente, para ver esto han pasado miles de años. Imagínense gotita por gotita para ir formando eso. Yo a eso le llamaría perseverancia. Aquí hay que metarse con valentía, familia. Porque la verdad sí está bien fría el agua. Pero vale mucho la pena. Porque además nos dijeron que por todos los minerales. Que por todo el calcio que hay en esta agua. Cuando uno sale, sale con la piel bien lisita como bebé. Así que, ay, qué rico. A disfrutarlo. La verdad es fascinante que actualmente podamos venir a conocer estos lugares. Que están abiertos al público. Ya listos para todos los turistas. Pero imagínense antes. Saber que esto existía y que nadie venía aquí. Por eso los mayas tenían a Chivalvá como el inframundo. Porque era un lugar sagrado. Donde solamente algunos podían entrar. Y hoy, ustedes están aquí conmigo. Dejen un like a este video. Si les está encantando a este lugar. Yo sé que sí. Realmente no podrías venir aquí. De manera que vengas tú solo. Si ocupas de mí con un guía. Y créanme que este recorrido dura aproximadamente una hora cuarenta minutos. Como un poquito más, un poquito menos. Y cada paso que vas dando. Cada metro que vas recorriendo. Te sigues impresionando más y más. De repente encuentro esas personas en el camino. Es maravilloso. El costo es de $600 pesos para mexicanos. Aquí de Iwamara les dejo más información. Por si quieren venir. La verdad está maravilloso. Yo creo que de los mejores cenotes que puede tener todo Riviera Maya. Recomendado. Siempre lo he dicho en mis videos y lo seguiré diciendo. La madre naturaleza es la creadora más maravillosa que puede ser. Desafortunadamente aquí hay algunas estalactitas que están rotas. Y nos comentan que son algunas veces los mismos turistas que venimos. Y las tomamos. Las rompemos para llevarnos un recuerdo. La verdad es que esto es muy triste. Porque algo que tenemos que hacer es un turismo responsable. A donde quiera que vayamos. Siempre intentar dejar igual el lugar o mejor. Si es una basurita agarrarla y mejorar. Y es un llamado para todos. Para ustedes, para mí, para todos los que estén viendo este video. Que cuidemos nuestra tierra. Es tan bondadosa. Nos da todo. Miren. Nos da estos paisajes. Nos da comida. Nos da oxígeno. Nos dio la vida. Cuidemos la tierra. Cuidemos nuestro planeta. Este recorrido ha estado fascinante. Fue una encantaría. Ahora que me acompañen aquí a una parte que vi. Se ve muy linda. Donde hay un poco de vegetación. Venga, se las voy a mostrar. Esta es la parte que les quería mostrar. Que está bellísima. Porque aquí se puede combinar perfectamente la parte externa con la interna. Si volteamos a la parte de arriba. Todo esto es el suelo. Ahí están árboles frondosos. Hay muchas plantas. Hay insectos. Pero, ¿quién se imaginaría que debajo de ese suelo podamos encontrar este paraíso? Que podamos encontrar este cenote. Miren. Ya pongo aquí de este lado. A recibir los rayos del sol. Me siento iluminada. Este lugar está fascinante. Este cenote que conocimos, la verdad, no me gustó. ¡Me encantó! Está fascinante, familia. Espero que también a ustedes les esté encantando. Ya conocimos un cenote abierto. Todo vieron lo lindo que se ve. Ya conocimos también ese cenote cerrado. Pero, como estamos en este video de ruta de cenotes, es momento de seguir recorriendo más cenotes aquí en la Riviera Maya. Así que, vámonos. Que esto aún continúa. Familia, aquí les veo una súper recomendación. En el trayecto entre un cenote y otro, está este puesto de tacos que yo acabo de descubrir sobre la carretera de Cantunchí y Jesucristo Vencedor. Están buenísimos, deliciosos. Así que, si quieren agarrar energías, les recomiendo que se paren y que pidan unos ricos taquitos de guisado. Súper recomendados. Y yo ya me puse mi sombrero de este lado. Y por acá, miren, mi hermosa bandera mexicana. Porque es un orgullo que estos hermosos lugares se encuentren en mi país. ¡En México! ¡Familia, y es momento ahora de conocer nuestro tercer cenote! El primero que les mostré fue un cenote abierto. El segundo fue un cenote cerrado, tipo caverna. Y ese tercero está bellísimo. Y lo mejor que es, muy económico. Se encuentra, miren, muy cerca de Tulum. Y les va a encantar. Bienvenidos a Cenote Corazón. Vénganse para acá. ¡Ay, qué delicia de airecito! Se siente llegando a este lugar. Es un lugar bastante familiar. Miren, de este lado podemos encontrar unas sillitas con sus respectivas palapas para sentarse, para agarrar una sombrita. Entre tanto árbol y entre tanta vegetación podemos encontrar esta formación natural. Miren, vamos a acercarnos para ver qué tan profunda está. Desde aquí se ve genial, espectacular. Este color del agua es único. ¡Venga, venga! Me quedé congelada al ver la belleza de este lugar. ¡Qué barbaridad! Es un cenote muy virgen. Aún mantiene mucho de sus hojas al fondo del agua. Vean la cristalina que se ve. Aquí hay un tronco de árbol. Vean, de este lado también hay muchas más hojas. Inclusive de aquí se ven muchísimos peces. Sí, familia, este es de los cenotes más vírgenes que he conocido y se encuentra aquí a 10 minutos de Tulum. Yo me quiero subir una plataforma que está allá arriba porque creo que desde ahí lo vamos a apreciar mucho mejor. ¡Vengan! ¡Qué emoción! ¡Cómo se verá de aquí arriba! Dios santo, qué belleza. Familia, vengan. Saben que ustedes son mis ojos. Vean esta belleza, ¿eh? Observen cómo se ve este hermoso cenote desde acá arriba. Vean estos colores, por favor. Vean. Aquí hay muchísima profundidad. Son como 6 metros de altura. Realmente ese cenote es muy profundo. Nos dicen que la parte más baja son aproximadamente 3 metros. Aquí llega hasta 6, 8 metros. Realmente es complicado que en la cámara se puedan ver las dimensiones. Pero estando desde aquí lo puedes ver perfectamente bien. Vean qué precioso. Algo que me gustó mucho de este cenote es que está súper tranquilo. Prácticamente no hay gente. Lo cual, pues bueno, hace que lo disfrutes mucho más. Mucho más familiar también. Y ustedes se preguntarán, bueno Brenda, ¿y por qué se llama cenote corazón? Pues muy fácil. Porque este cenote desde el aire, desde las alturas. Tiene forma de corazón. Tal cual lo podemos dibujar. ¿Quieren verlo cómo se ve? Ahí les van las imágenes de Drone DS. ¡Chequenla! Verdad que se veía hermoso ese cenote desde las alturas. Realmente esta forma de corazón es espectacular. Déjenme aquí en los comentarios qué les pareció esta formita. Yo la verdad ya me eché el primer chapuzón. Me quiero echar uno más para nadar, para disfrutar. Así que vámonos al agua. Bueno y ya acabamos de ver algo súper bonito. Nos venimos a nadar aquí al lado de este árbol en el cenote. Y vimos una tortuguita. Es una tortuga terrestre. Estaba nadando. Nos pegamos muy sobre ella, muy despacito para no asustarla. Lo que me encantó ver es de que muchísimos peces estaban comiendo de su caparazón. En su caparazón se le hace como un tipo musgo. Entonces los peces llegaban a la tortuguita a comerle. Y la tortuguita muy feliz nadando. Esto es la simbiosis de la vida. Esto es depender unos del otro. Yo estoy aquí bien relajada. Pero les quiero preguntar, familia, ¿cuál fue el cenote que más les gustó? El primero, cenote azul, totalmente descubierto, muy bonito. El segundo, chactún, que es un cenote cerrado, tipo caverna. O ese que es el tercero, cenote corazón. Déjenmelo aquí en los comentarios. Los voy a estar leyendo. Familia, y les quiero recomendar a que se vayan a dar una vuelta por mi canal de YouTube para que vean todos los videos que tengo de la maravillosa Riviera Maya. Les quiero agradecer muchísimo por quedarse hasta el final de este video. Y gracias también por dejarme todos sus likes, todos sus comentarios. Eso me ayuda muchísimo para que pueda seguir haciendo muchos más videos. Yo soy Brenda Catalán. Aquí te dejo mi cuenta de Instagram. Por acá, la cuenta de Facebook. Sígueme en redes sociales para que veas todas las fotos, todas las historias que comparto todo el tiempo. Yo te mando, mira, mil besos. Y recuerda suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima en otro maravilloso lugar. Adiós.